Hey, en este video vamos a ver 5 puntos que necesitas para convertirte en un creador de contenido exitoso para el 2025. Sobre todo, este video es para aquellos que tienen la espinita y la pregunta en su cabeza de ¿Cómo le hace un creador de contenido para vivir de esto? Hey, hey, ¿cómo están? Yo soy Chuck Ross, soy fotógrafo profesional y filmmaker con más de 11 años de experiencia Y wow, como pasa el tiempo, dedicándome completamente a lo que es mi pasión de la fotografía y el video Trabajando para grandes marcas en México, en Nueva York y pues en cierta forma en diferentes partes del mundo porque viajo mucho Y eso siempre lleva a la pregunta que luego me hacen en redes sociales ¿Cómo le haces para subsistir? Para ver, porque vemos que viajas y te mueves y andas por todos lados ¿Y cómo le haces? O sea, la fotografía y el video mantienen esto Mi única respuesta es decirle sí, vivo de lo que es mi pasión Y lograr esto no solamente es el tener tu cámara y grabar o hacer fotografías y ser bueno Eso de verdad que lo vas desarrollando poco a poco Pero la realidad es que debes de tener siempre una estructura Por eso estos 5 puntos me han ayudado completamente a que a lo largo de todos los fracasos que he tenido Porque pues sí, en 11 años he tenido altas, he tenido bajas Y eso pues me ha hecho crear bastante experiencia sobre pues este punto de cómo vivir como un freelance en cierta forma Y después crear un negocio alrededor de mi cámara y de todo lo que es mi parte creativa Sin duda alguna la parte más complicada de ser un creador de contenido es el aguantar o ser constante Ese sería el primer punto que yo siempre recomiendo Y ya sé, lo has escuchado en muchos videos Pero la constancia es lo más importante No solamente en el hecho de estar haciendo lo que te gusta Sino en tratar de compartir lo que te gusta y estudiar La constancia en el estudio es una de las bases claves principales para ser un creador de contenido y poder tener éxito Si tú te posicionas como alguien experto en tu área, en lo que sabes hacer Créeme que la mayoría de las personas van a verte como tal, como un profesional Pero si tú realmente no estudias, no te capacitas o no aprendes más allá de lo que sabes La gente lo nota y eso es bastante fuerte porque empieza a decir ¿Qué me vas a tener tú o qué me vas a enseñar tú si yo lo puedo encontrar todo en internet? Además de que pues prácticamente con la inteligencia artificial ahora todo mundo nada más escribe y cree que ya lo sabe Sin embargo, por lo menos en el área de la fotografía y del video es mucho de práctica Y de mucho estar observando y tomando la cámara constantemente No es sencillo, cualquier persona podría simplemente meter en un chat GPT Y automáticamente desarrollar un proyecto o un tema para hablar con ustedes Lo más importante para esto es que tú tengas la constancia del estudio y capacitación Sobre lo que sabes hacer Y lo cual nos lleva a un siguiente punto La originalidad Pero no la originalidad en el hecho de que ahora vas a crear el hilo negro Porque sí, todos nos quedamos en ese punto de Es que eso ya lo he visto ¿Y cómo le hago para crear algo que no exista? No, no es eso Sino que seas original Tú original Realmente, si tú no compartes tu experiencia En la forma en la que tú eres Créeme que los espectadores lo notan Ustedes pueden observar cuando soy honesto Cuando sé del tema Y cuando traté de ser un personaje Que la realidad era que al inicio que yo estaba haciendo Cometí ese error de querer ser alguien más Y no era yo mismo Y eso lo notaban ustedes Cuando ya empecé yo a ser yo mismo Y tratar de ser original Y buscar mi estilo Eso es lo que me llevó un poco más al éxito Tanto laboral como profesional El que tú vayas creando y creando y creando y creando Y trabajando y practicando Por eso en la combinación del punto uno Que era la constancia del estudio y del aprendizaje Con este punto que es la originalidad Son dos puntos complementarios Lo cual te van a llevar a que tú puedas crear más proyectos Ahora sí Una vez que ya tienes este punto El siguiente es el concentrarte en el negocio Tú eres tu propio negocio En esta parte del crear contenido Tú eres el que está siempre detrás de todo Y eso es lo que tienes tú que desarrollar En las herramientas de marketing Economía, contaduría Y todas las herramientas que te van a potencializar Para poder tener un negocio sustentable Si tú no tienes una organización correcta En todo lo que es tu administración de un negocio Pues créeme que va a ser más complicado Porque tú vas a empezar a despilfarrar el dinero Y a comprar equipo O a invertir en ciertas cosas Que a lo mejor no son tan importantes al inicio Yo he pasado por eso varias veces Y que eso ha sido uno de los problemas Que a veces mi crecimiento se ve detenido Que no tienes dinero para poder invertir O que no lo veía como un negocio Sin duda alguna Si yo hubiera empezado a observar Esta parte de la fotografía y del video Como mi negocio Hubiera podido crecer muchísimo más rápido En esta parte Y en esta área No me arrepiento Porque ahora puedo yo compartirles esta experiencia A que ustedes no pierdan tanto tiempo Como yo lo hice El punto es que si tú observas A ti como una marca profesional Vas a tener un negocio sustentable Lo cual te va a ayudar A que siempre vaya caminando En el orden del negocio Y la organización y administración logística total Para este 2025 Trabaja bien Y no dejes a un lado La parte administrativa Yo sé que es muy cansado Para muchos Pero la parte administrativa Es importante Para que tu negocio Tu marca Sea realmente funcional Lo cual Llegaría al siguiente punto El crecimiento del branding De tu marca personal El creador de contenido Depende O dependemos mucho De nuestro branding Completamente Del nombre que hemos hecho Y trabajado Porque al final Un cliente no te consume Si no te conoce Y si no te conoce Es porque no tienes una estructura De una buena estrategia de branding O una presencia en el mercado Y eso es uno de los puntos Que cuando estás iniciando Es de lo que más dejas atrás Te enfocas más en el punto uno De estar estudiando Y mejorando todas tus habilidades Pero el branding Lo dejas completamente En otro lado Y ese es el error Que cometemos mucho Porque es En cierta forma Algo que nos va a durar Mucho más tiempo Que el simplemente Tener buenas habilidades Cuando tú quieres trabajar Para ti mismo Y que tú seas el jefe Y no que tú trabajes Para alguien más Esta parte Es donde el branding Tiene que tener Mucha fuerza Y mucha presencia ¿Cómo lo trabajas? Tu portafolio Es algo A lo que te tienes que dedicar Va unido Con los otros puntos Pero siempre tratando De utilizar Las mayores plataformas Y crear una comunidad En donde pueda ser Que la audiencia Que tienes Observe a lo que Eres bueno Y te dedicas Y con eso Evidentemente Pues te van a consumir Tus servicios Ya sean productos digitales Cursos Que hablando de cursos Ya saben que en la página De rosproducciones.com Ahí tengo Completamente desarrollado Un curso De 11 capítulos En donde te enseño A cómo utilizar De manera profesional Tu cámara Y obviamente La cámara Que tengas a la mano Para poder ser Un mejor creador De contenido Y que puedas Elevar tu calidad Al máximo Pero bueno Sigamos del video Si tú le das La seguridad A las personas De que eres bueno En lo que haces Pues prácticamente Tu marca personal Tendrá el peso Y que con eso Van a empezar a llegar Y más y más Y más clientes Y nos vamos Al último punto Que es La dedicación Absoluta ¿A qué me refiero Con una dedicación Absoluta? Que realmente Tú necesitas Tener un foco Bien puesto Y que vas A trabajar Constantemente Para crecer No nada más De decir Hago uno Que otro día Fotos Y de repente Subo De repente No Esta parte De la apatía De el combatir La apatía A todo lo que es Las plataformas Sociales Del mostrar Tu trabajo Es el negativo A todos los puntos Que hemos estado Hablando Si tú En esta parte Le pones mucho interés De ser constante 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 Lo vas A lograr Y eso Nos va a llevar A desarrollar Diferentes Estructuras Y un negocio Completamente Estable De nada Te sirve Que tú Quieras Crecer Y tener un crecimiento Exponencial En un día O en dos Cuando eso Al final de cuentas Va a caer De una u otra manera Si tú no sigues La misma constancia Por eso El que tú Renuncies Y luches Contra la apatía Te va a ayudar A que puedas Sostener Tu negocio Constante Lo hemos dicho Mucho en este canal Y en muchos canales Lo mencionan El éxito De un creador De contenido Está precisamente En la constancia Y en el Estar duro Y duro Y duro Trabajando Todos los días Es un maratón No es un sprint Es un maratón Lo cual te va a llevar A que logres El éxito A lo largo De mucha trayectoria Y mucho trabajo Pero bueno Al final Si tú sigues Estos pasos Estos cinco puntos Te aseguro Que en el de 2025 De verdad Así Te lo firmo En el 2025 Vas a tener Un éxito rotundo Como creador De contenido Solo Sé constante Trabaja duro Enfócate En tu negocio Y de verdad Cree Cree Que es posible Pero bueno Este fue el video de hoy Coméntame Qué es lo que opinas Y en qué situación Estás De hecho Me gustaría Que en los comentarios Compartieras tu canal O tus redes sociales Para que todos Podamos conocer Qué es lo que haces Cuál es tu objetivo Eso De verdad A todos nos va a apoyar Y nos va a impulsar Porque en este canal De eso se trata Impulsar siempre En la parte creativa Yo soy Chuck Ross Suscríbete a mi canal Dale like Y clica la campanita Y nos vemos En el próximo capítulo ¡Ja! ¡Gracias!